Bueno, ayer la OPRED, que es la oficina que de Andino Peña dirige, ofreció una rueda de prensa para anunciar que para mañana a las 10 el presidente Danilo Medina encabezará el recorrido que dejará oficialmente inaugurada la llegada del metro de Santo Domingo, del metro a Santo Domingo Este. Al ser cuestionado por los periodistas, a quienes le preguntaron al señor de Andino Peña si no podía decirse que era una actividad política, dada la proximidad de las elecciones, de Andino respondió lo siguiente, decía de Andino, oigan lo que dijo de Andino, que todo esto había sido planificado para esta fecha y la coincidencia es pura casualidad. Oigan esto, que la coincidencia es pura casualidad. Y dice también de Andino, además, si eso tiene que beneficiar a alguien, que sea el gobierno, que es quien lo está construyendo. El viaje se iniciará en la estación Eduardo Brito, en la margen oeste del puente Francisco del Rosario Sánchez, cruzará sobre el río Osama y luego atravesará tres estaciones hasta llegar a la cuarta y última frente a Megacentro. El PLD está convocando masivamente actividades en todas y sobre todo en Megacentro donde termina esto. Llama la atención, llama la la atención, lo que dice de Andino. Dice de Andino que eso es pura casualidad, que fue pura casualidad que coincidieran las fechas y dice él, pero además, si eso tiene que beneficiar a alguien, que sea el gobierno que es quien lo está construyendo. Yo no sé qué criterio es que tiene aquí los funcionarios del gobierno. Ellos entienden que lo que el gobierno construye es de Danilo y del PLD. Es decir, lo que se ha gastado en eso del metro no es del bolsillo de todos los dominicanos. No. Es del bolsillo de los peledeístas. Y no de todos los peledeístas, sino de la gente de Danilo Medina. Y abusivamente así lo sueltan. Si tiene que beneficiar a alguien. Y ahí está la Junta. La Junta que da una nota de prensa diciendo que retuvo un vehículo del Ministerio de Educación porque estaba haciendo campaña. Y la Junta no puede decirle al gobierno, oye, tú no puedes estar inaugurando cosas, tú no puedes estar haciendo mítines con los fondos públicos. Eso es lo que ha caracterizado, ahí tienen ustedes, miren ustedes, eso es lo que ha caracterizado el derroche del gobierno con los fondos públicos en esta campaña. Ahí ven ustedes más de un kilómetro de automóviles todoterreno, la mayoría de ellos del Estado Dominicano, que gastan el combustible, que ahí va todo el que trabaja en el Estado a participar en esas caravanas, a estrujarle al pueblo sus necesidades con todo esto. Y entonces no, eso es el gobierno. Ellos pueden hacer lo que le da la gana. En este país le falta mucho para llegar a una democracia real. Cuando uno ve abusos de esa naturaleza y se encuentra con un diandino que le dice que el gobierno está construyendo eso con el dinero del bolsillo de Danilo. Vamos a la pausa.